Muy buenas noches, por primera vez nuestra invitada, la doctora Natalia Abello, ministra de Transporte. ¿Cómo va el paro de camioneros, ministra? El país sabe que los camioneros están divididos entre quienes están en paro y quienes no. ¿Qué sector está en paro, si es que hay paro? Buenas noches, Yamil. Sí, efectivamente tenemos un sector de los transportadores de carga que han ido, ha tomado la decisión de estar en paro. La ACC, que es la entidad, la Asociación Colombiana de Camioneros, se ha fraccionado. Una está en cabeza de Jaime Moreno, que es el representante legal de la asociación, y otros están con el otro grupo de asociaciones, ANT, y el resto de las demás asociaciones que hemos estado sentados en la mesa de negociación. Pero más que todo lo que tenemos aquí es una situación en la que nos han planteado como gobierno revisar seis peticiones, seis peticiones que nos han llevado a revisar en una mesa que llevamos ya siete días sentados, muy intensos, donde ha habido un diálogo muy importante, una construcción de confianza importante, pero donde podemos decir que se han centrado principalmente en el tema de las relaciones económicas. Y con eso me refiero a dos puntos principales. Uno, que se refiere al tema de los costos del combustible, que inicialmente lo plantearon en una mesa, el gobierno tomó una decisión muy clara, la decisión la tomó por los efectos macroeconómicos del país, y tomó la decisión de hacer una disminución inmediata de 300 pesos del combustible, que sumados a los 450 que venían dándose los últimos meses, tenemos un alivio importante para todos los colombianos de 750 pesos en el diésel y de 780 pesos más o menos en la gasolina. Eso significa también un alivio para los transportadores de cargo, de manera que ese tema nosotros consideramos una posición muy clara de gobierno. Y al respecto, lo único que podemos revisar y que dijimos que íbamos a colaborar con mucho gusto en avanzar es en la posibilidad con Ecopetrol de refinar para el mismo sector de transportadores de carga. Han venido insistiendo en esa posición, pero eso no depende exclusivamente ni del Ministerio de Transporte ni del gobierno. Eso tiene que entrar dentro de unas políticas, digamos, de revisión con Ecopetrol. Les dijimos que íbamos a colaborar en el tema de una reunión específica para plantear la situación. Y el otro punto principal que hemos estado discutiendo son las relaciones económicas, que es el flete, el valor que reciben del flete. Han venido manifestándonos en la mesa que el valor que efectivamente ellos reciben está muy por debajo de los costos de referencia. Eso significa que ellos se van a pérdida, que el transportador, el camionero no recibe efectivamente los costos de mercado y solicitan en consecuencia que haya unas medidas de intervención por parte del gobierno. ¿Nosotros qué hemos planteado en la mesa? Hemos planteado... Intervención, perdón, Ministro. ¿Intervención sobre fletes? Sí, intervención. Hoy en día rige la libertad vigilada. Eso significa que el mercado va definiendo, hay unos costos de referencia. Pero ahí hay una guerra entre camioneros. Ahí hay, claro, una división. Hay, claro, una división entre los grupos de asociaciones de camioneros en los cuales unos promueven el diálogo de la libertad y los otros pues tienen una profesión mucho más radical. Ahora sí la entiendo, Ministro. ¿Los camioneros en materia de fletes quieren que les controlen los fletes para que no haya camioneros que lo hacen por cualquier dinero, digamos? ¿Eso es lo que piden? Sí, están pidiendo que fijemos fletes en básicamente todas las rutas. ¿Lo va a hacer? No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de la política de la libertad vigilada, nosotros queremos reglamentar cuáles son las condiciones, esa metodología bajo las cuales efectivamente un mercado de libertad se puede entrar a intervenir. Ahora mismo no tenemos esa metodología. El paso que tenemos que seguir es construirlo, construir la metodología. Y hemos ofrecido... Mejor dicho, no va a haber intervención en fletes. De manera inmediata, no. Pero el mercado nos irá diciendo, el mercado mismo nos irá hablando. Lo que decidimos es cuál es la metodología bajo las cuales en un mercado se puede llegar a intervenir. Cuando usted me dice que han estado negociando, ¿me está hablando de los exportadores de todos los sectores o únicamente de los que están en paro? En la mesa hemos estado sentados con los que están en paro, pero al mismo tiempo le hemos ido planteando las necesidades a la ACC que no está en paro. Porque esto es una medida que va para todos los transportadores. Pero perdóname la pregunta si la molesta. Entonces no atienden sino los que están en paro. Los que no están en paro que son los que realmente han mantenido la normalidad del transporte no atienden. No, Yamil. Ojalá eso no se entienda de esa manera. De ninguna manera. Tenemos un diálogo muy abierto, muy fluido con las asociaciones. Nosotros somos observatorios de carga de manera permanente. En esta situación coyuntural en la que estamos, me tengo que sentar con las asociaciones que están en paro a revisar el tema. Pero al mismo tiempo también atender las necesidades de los que no están en paro. Lo que les he dicho y lo que les he comentado es lo siguiente. Cualquier decisión que signifique un avance en el tema de regulaciones económicas, no solamente lo revisaremos con los que están en la situación de paro, sino con los que no están. Pero yo entiendo, señora ministra, que el reclamo de control a frete es para evitar la piratería, digamos, en carreteras. ¿Es una aspiración de los dos sectores? Sí. ¿Entonces? No, entonces lo que pasa es que es difícil sentar en una mesa a quienes están en condiciones diferentes. No, no, no. No hablo de sentarse en la mesa con los dos sectores, sino que va a hacer usted cuando hay dos sectores, uno en paro y otro en ese en paro, para atender la misma reclamación. Reglamentar. ¿Cómo lo va a reglamentar? Hemos propuesto varios criterios. Uno de los criterios que hemos propuesto ha sido mirar cuando el mercado tiene unos costos de referencia y el promedio por toneladas que se transporta está muy por debajo de esos costos de referencia. En ese momento, en que esté muy por debajo de los costos de referencia, debe lugar el Estado a tomar medidas de intervención y fijar el precio de referencia como obligatorio. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, señora ministra, ¿La Libia? Túnel de la línea. Bueno, en el túnel de la línea, desde hace aproximadamente un mes, nosotros declaramos la caducidad del túnel debido a los incumplimientos que se han venido presentando en el contrato. Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que el 76% de las obras están ejecutadas, que un presupuesto del 98% del mismo está pagado, que las obras no están concluidas, que no hay ni un túnel, ni un viaducto, ni un tramo de vía que esté terminado. Eso está claro. Y nosotros, por eso, bajo esa perspectiva de incumplimiento y de imposibilidad ante la inminencia peligro de que no se iba a terminar la obra, iniciamos el proceso de caducidad. ¿Pero se va a seguir adelante? Tenemos el proceso de caducidad abierto, pero al mismo tiempo nos han venido planteando soluciones. Y yo sé qué prefieren. Esas soluciones las estamos evaluando. Yo sé qué prefieren. ¿Caducar, declarar la caducidad o buscar un acuerdo? Pues, como gobierno, siempre vamos a preferir, sobre todo, principalmente, terminar la obra. Ejecutar la obra en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles. Si eso me da que el acuerdo me arroja que la mejor opción para el gobierno es esa, indudablemente se la recomendará. Si no es así, tenemos que seguir adelante porque no podemos dejar una obra inconclusa. Porque el país está consciente de que una obra suspendida por caducidad es una obra perdida. Sí, eso no puede quedar así. Una obra suspendida por caducidad no. Inmediatamente, si en el evento que se aclare la caducidad, tendríamos que salir de manera inmediata a una licitación. Señora Ministra, dos temas. Uno, ¿qué busca el decreto que usted dictó sobre transporte especial? Y segundo, hablando de transporte especial, ¿qué hay de Uber? ¿Lo dejan o no lo dejan? Inmediatamente después de comercial. Ministra, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo que busca el decreto sobre transporte especial? Bueno, sí, hoy expedimos un decreto de transporte especial que lo que está buscando es la formalización de las empresas de transporte. Darles mayores herramientas para que esas empresas de transporte especial tengan unas condiciones mejores. ¿Pero transporte? Transporte especial es transporte escolar, transporte empresarial, el tema turístico, y estamos reglamentando que es algo muy importante una modalidad de transporte en servicios de salud. Por ejemplo, las EPS tienen que prestar, tienen que hacer el transporte a, no hablemos de ambulancias, sino a minusválidos, o a enfermos que tengan una condición de salud, seres humanos que tengan la condición de salud y que deban habilitar unos vehículos. Lo que estamos es estableciendo una reglamentación en ese punto para que haya un servicio, por ejemplo, de carácter especial con unos vehículos habilitados, con unas características especiales que le presten el servicio a las EPS. Esa es una de las cosas que estamos reglamentando. ¿Y qué normas concretas contiene el decreto sobre transporte de escolares? En escolares estamos regulando claramente, avanzando en el tema de manera que podamos tener mayor seguridad en nuestros niños. Entonces, lo que efectivamente hacemos aquí en este decreto con el transporte escolar es mirar a esas empresas que están prestando el servicio escolar que no sea de cualquier manera, no que sea con cualquier vehículo y que tengan unas condiciones especiales y mirar el vehículo en que están haciéndolo. No cualquier vehículo que salga del mercado puede estar prestando un servicio escolar a nuestros niños. Entonces, esas son las condiciones de seguridad que estamos diciendo. Ahora, ministra, habló de transporte especial, tema final. Uber, ¿qué va a pasar con ese servicio de taxis en Bogotá? Bueno, en este decreto no estamos regulando nada de Uber. No, yo lo sé. Porque lo que está pasando con Uber y bueno, y lo imagino que lo tienes que tener muy claro, es que Uber está prestando a través de los vehículos de servicio empresarial, que son los vehículos que conocemos con placa blanca, prestando un servicio no regulado. Eso es lo que nos ha venido diciendo nosotros y hemos hecho declaraciones muy claras, eso no está regulado y esto está por fuera del marco normativo de manera que es ilegal. ¿Qué hemos planteado? Pero ha seguido funcionando. Está funcionando y nosotros para eso hemos, no solamente para Uber sino para todas esas plataformas o todas esas empresas que no se han ni siquiera habilitado como empresas que prestan el servicio de manera irregular, hemos abierto investigaciones en la superintendencia de puertos y transporte. Pero, a ver, ministra, dos cosas. Usted ya sabe que a Bogotá, a la ciudad en general hacia el norte donde se ve mucho Uber, a la gente le gusta el servicio Uber. ¿Se ha dado cuenta? Sí, claro. ¿A usted le gusta? Nunca me he montado. No, no, desde el punto legal. Es muy caro. Es muy caro. ¿Por qué no regular las tarifas? Porque antes que regular la tarifa tenemos que regular el servicio. Entonces, la propuesta nuestra y que le vamos a hacer a socializar es que tenemos un mercado insatisfecho. Efectivamente, hay un servicio individual bajo la modalidad individual de transporte de pasajeros. Hay un servicio insatisfecho, un servicio de lujo. Entonces, el ministerio ha venido haciendo un servicio de taxis, dice usted. Pero individual, especial, de lujo. No, pero digo, el servicio de taxis se puede gustar a la gente de Uber considera bueno. En general, en general, no hago, en general. En cambio, sí consideran bueno Uber. Claro, porque tiene unas condiciones de lujo, digamos, por decir así. O de comodidades. O de comodidades. Por ejemplo, bueno, la plataforma indudablemente ayuda la forma de pago, la prontitud, la limpieza del vehículo. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Por eso es que hay que regular el servicio de lujo. Con vehículos con características especiales, con unas tarifas, digamos, también especiales, con unos conductores, por qué no, de caracteres especiales que también incluso puedan servirse en el tema turístico. Eso es lo que estamos estudiando nosotros. Y hemos dicho, y te doy un dato, hemos dicho, aproximadamente en un mes tenemos listo el decreto para socializar, porque nosotros lo que queremos hacer es ponerlo a disposición y discutirlo. ¿Socializar qué quiere decir? Socializar quiere decir vamos a ir a mesas de trabajo rápidas, digamos, un mes, en mesas de trabajo tanto en las autoridades locales, donde se puede estar viendo la necesidad del servicio ante los temas gremiales que podemos estar viendo cómo ven la regulación y nosotros expedirlo. Y estamos hablando aproximadamente un mes. Pero digo, ¿la idea suya es autorizar finalmente Uber? La idea de nosotros es autorizar un servicio especial de lujo que pueda prestar cualquier entidad o cualquier empresa que se encuentre en esas características, pero ojo, bajo unas condiciones de vehículos especiales y particulares de lujo. Esa es nuestra propuesta. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que actualmente hay. Es decir, hay un servicio de lujo en los taxis que es bueno. Entonces... Bueno, iremos a ver si encajan dentro de la reglamentación maravilloso. ¿Pero cuándo va a reglamentar? Un mes. Pero mientras tanto ahí siguen. Mientras tanto siguen las investigaciones y el servicio que se está prestando es ilegal. ¿Y a usted le parece que el servicio que se está prestando debería continuar en forma legal, quiero decir? Me parece válido, me parece valioso, me parece que es un nicho de mercado que hay que regular y si eso es lo que va demandando el mercado con las tecnologías, con las necesidades del servicio, ¿por qué no reglamentarlo? Entonces, digamos que esa es la pregunta para nuestros televidentes para que le sirva de orientación a la señora ministra de Transporte, la doctora Natalia Bello. ¿Ustedes quieren, sí o no, que el servicio Uber en taxis en la ciudad de Bogotá y seguramente se presentará luego en otras ciudades continúe? Eso le sirve de ayuda. Claro. Los resultados del sondeo saldan al final de la visión. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yamil. Vienen las noticias del día en la visión central del noticiero CM.